Buenas tardes, bienvenidos a otro video. Les quiero mostrar lo que conseguí el día de hoy. Dos juguetes muy buenos se me hacen, es del 2023. Los dos son Hot Wheels, tamaño o la escala es 1.64. Y el primero es este, es un Hot Wheels 2023 Nissan Z, muy padre, reciente modelo desde este año, de este mismo año. Color azul, azul marino, muy bonito el color. Es de la línea J Imports, autos japoneses. Me gusta mucho el color, lo vi y dije, lo agarraré para la colección. Me gustan muchos de esos carros que son Toyotas, Nissan, me gustan coleccionarlos. Así que este estuvo muy bien, esa compra fue buena. También este muy padre, es de Hot Wheels. Este es el Cool Combi, es del Surf's Up. La línea es Surf's Up, tipo de los surfistas. Es un Volkswagen, una Combi Volkswagen. Y tiene decoración o pintado lo que es Moon Ice. Y el color típico amarillo de esta línea de Moon Ice. Es muy padre la Combi, el diseño. Se le puede ver atrás el motor. Me gusta mucho, me gustó mucho. No colecciono casi este tipo de juguetes, el estilo. Así no, no. Algo tuneado. No es la Combi normal, la escala está modificada. Pero me gustó este por el color, por el modelo, la Combi Volkswagen. Y lo decidí agarrar. Así que estuvo bien, $1.25 cada uno, sin incluir los impuestos. No estuvo nada mal. Mañana veré a ver qué encuentro y se los mostraré aquí mismo. Bueno, muchas gracias.